Tú eres vecina, mira en tu casa. Hola, Rosario. Sergio. Perdóname. Fui un tonto al irme de tu casa, sí. No, 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 perdóname tú. Fui la tonta yo que no debí molestarme porque te preocuparás por Isabela. El hecho de que ya no estén no quiere decir que no te ocupes de ella, ¿no? Bueno, olvidemos lo que pasó, ¿sí? Claro que sí. Pasa. Mira, Rosario, he estado pensando y... y no quiero que nada afecte este momento por el que estamos pasando y debemos evitar cualquier tipo de inseguridad. Sí. Y creo que para eso tenemos que tener las cosas claras. ¿A qué te refieres? Rosario. ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? Sí. Creo que los dos somos lo suficientemente adultos como... para asumir un compromiso. Ambos sabemos lo que queremos. ¿Para qué esperar más? El tener una relación no definida solo nos traerá más inseguridades y... Yo te quiero, Rosario. Yo estoy enamorado de ti y solo quiero estar a tu lado. Sergio, yo... ¿Tú? Yo sí quiero ser tu novia. Se amistaron los tótolos. Rosario aceptó ser mi novia. ¡Ay, por Dios! ¡Que vive el amor! Estoy fascinada. ¡Ay, felicitaciones! Bueno, los dejo para que... sigan amándose y haciendo travesos. Claro, me ve besándome con Isabela y no puede quedarse atrás. Rosario. Hay algo que quiero entregarte y espero que no lo tomes a mal. ¿Pero por qué habría de tomarlo mal? Porque te conozco, pero también creo que puede ser de mucha utilidad. Sergio, ¿qué me estás dando? Mi tarjeta de crédito. Úsala con confianza. No, discúlpame, pero no la puedo aceptar. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Puede ser de mucha utilidad. Yo tengo crédito ilimitado. Puedes usarla como si fuera dinero en efectivo. Justamente. Es como si me estuvieras pagando por nuestra amistad. No ensuciemos con dinero algo tan bello como lo que nos está ocurriendo. Ah, es eso. Sí, la verdad que no me sentiría cómoda. Además, tú y yo no estamos casados ni compartimos los gastos. Pero como tú lo has dicho, algo hermoso, algo bello nace entre nosotros. Mucho más allá de las mezquindades del mundo material. La plata poco o nada podrá contra esto tan puro que nos une. Bueno, si lo pones de esa manera. Por supuesto, el dinero es solo una cosa material. Un concepto útil para el intercambio y nada más. Nuestro ser es mucho más grande que eso. A veces me olvido que tú estás por encima de todas estas cosas materiales. Sí, para mí no significa nada. La cuenta en el banco son solo números. Antes teníamos que usar billetes, ahora usamos este plástico. la idea es que nos sirva para hacernos la vida fácil y no para esclavizarnos. Ay, Sergio, eres tan tan especial, tan elevado. Si más gente pensara como tú, el mundo sí que sería distinto. Pero lamentablemente no es así. Yo soy una madre de familia y tengo que dar el ejemplo. Pero tus hijos ya están grandes, hacen su propia vida. ¿A quién quieres darle el ejemplo? ¿A Teresa? No, no. Ella aceptaría de inmediato la tarjeta. Entonces, ¿por qué tú no? Sergio, dime la verdad. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones al darme esa tarjeta de crédito? Me descubriste, Rosario. Efectivamente, tengo segundas intenciones. ¿Sergio? Esta tarde me hacen un homenaje en la universidad y quiero que tú estés a mi lado. Ah, encantada. Te acompaño. Pero, ¿qué tiene que ver la tarjeta con eso? Ah, porque quiero que te compres ropa, que vayas a la peluquería, a un spa, lo que quieras. Tienes que estar radiante. Bueno, está bien. Si es por eso, claro que me voy a arreglar. Bueno, no necesitas mucho. Eres una mujer muy bella. Ah. Pero van a estar todos mis compañeros de promoción. Ah, ¿del colegio? No, ah, no, Fuchi. No, no, no. Esos cabarrícolas no. Me refiero a mis compañeros de Lovaina, ¿no? O sea, psiquiatras, psicólogos, médicos, muy importantes, gente muy importante, y culta. ¿estás seguro que quieres que vaya contigo? Yo no voy a saber ni qué decir y no te voy a hacer quedar en ridículo. Por favor. Tu sola presencia hará que todos se mueran de envidia. Charo, ¿has visto ese llegado el Richard? Bueno, con permiso, yo me tengo que retirar. Ya lo sabes, Rosario. Radiante. Cuenta conmigo. No me vayas a fallar. No, te preocupes. Bye, Tere. Chao, chico. Uy, qué bien lo veo. Teresa, no empieces. ¡Tráeme de acá! ¡Tere, Tere! La tiene un unlimited tarjeta adicional Sergio Estrada. Bueno, ni te emociones, me la ha dado solamente para que me compre ropa y me ponga bonita porque la voy a acompañar a un reconocimiento. ¡Por Dios, Charo! Lo tienes bailando esa macueca en la palma de tu mano. Un hombre no te da una tarjeta, sino más. Teresa, Sergio es diferente. Él es un ser superior. Para él el dinero es... Es un concepto. Son números en la cuenta de un banco. Nada más. Pues vamos a darle uso a ese concepto. Salud, con que está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!